Hacer un final es algo que medianamente muchos autores, en cualquier obra, les requiere un trabajo extra más allá de todo el proceso ya hecho. Es concluir algo que estuvo mucho tiempo con vos. Muchas veces hay que medirlo con una vara enorme. Estamos hablando del cúlmine de tu obra, de tu historia. El cierre que verdaderamente va a decantar por cuál es el verdadero mensaje que intenta transmitir el creador. No se puede simplemente hacer un final a las apuradas y ya está. Se debe consultar, conocer a los personajes, sentir en carne viva que te acompañan y darles el merecido final en base a todo lo que uno cuenta. En el mundo del cine existe una barbaridad de excelentes finales. Muchos de ellos aportan y marcaron hito. Por ejemplo, Seven para mí el mejor final del cine en general, porque aporta sentimiento, fuerza y sobre todo el guionista y Fincher no tienen pelos en la lengua a la hora de finalizar, pero no voy a espoilearles por si alguien no la vio. Luego tenemos el icónico final de Psicosis, que fue uno de los primeros en dejar boquiabiertos a los espectadores mundialmente, marcando una generación entera. El maestro del horror Alfred Hitchcock supo llevar muy bien los moldes de la tensión y hacer un doble juego con sus personajes. Y tenemos casos donde un final le suma más puntos a una película que medianamente podría pasar como olvidable o poco memorable, como es el caso de la niebla y ese clímax que presenta un conjunto de temas del horror hasta cierto punto cósmico junto a la desolación de perder la esperanza. Bueno, más allá de estos ejemplos, queda claro que el final debe transmitir distintas emociones que dejen a un espectador satisfecho, sorprendido o medianamente paralizado. Si logramos que alguno de estos requisitos sea cumplido, podremos considerar que se hizo medianamente un buen trabajo. Pero nunca se debe dejar un espectador carente de emoción, casi hasta satisfecho de que se haya terminado para pasar a otra cosa. Eso denota una falta de inmersión en la historia. Con esto no quiero decir que uno tenga que meter un giro de guión ridículo o una muerte de personajes solo para intentar sorprender al espectador. Como ya dije, tiene que mantener una coherencia con toda la obra y reforzar, si es posible, el mensaje. Alien 3 es un desastre, pero ese final de Ripley cayendo a la lava cobra más valor cuando la vemos deteniendo al alien con sus manos. Nos habla del personaje, hasta el punto de que es capaz de sacrificarse por la raza humana. Son finales coherentes con su historia y con su protagonista femenino que lo presentaron en toda la saga. Entonces, si nos alejamos del mundo de Hollywood e intentamos ver a nuestra ya tan nombrada serie nacional, es ahí donde el marginal, si bien logra tener en cuenta muchos factores para llegar a su final, comete uno de los enormes y más grandes errores en guión. Es decir, los finales del marginal no son carentes de emoción. Cada uno tiene su pizca y te dejan incluso hasta que a veces con ganas de ver más. Pero lo que creo que falla en estas tres temporadas es el ya mencionado en este canal, Deus et Machina. La mano de Dios, la mano del autor para cambiar a conveniencia ciertas acciones y salvarle las papas a sus protagonistas. Solucionar las tramas sin realmente tener mucha lógica. Podés pasarte muchas cosas de narrativa por el culo en mi opinión, pero junto con los clichés. Para mí, el Deus et Machina es un tema bastante jodido en la narrativa. En definitiva, no quería recurrir a este clip, pero lo resume bastante bien. La línea entre esto es muy delgada. En muchos casos suele ser bastante subjetivo, pero en otros creo que la mayoría se dio cuenta cómo tantas veces estuvieron las balas a punto de dar la pantera. Pero ojo, había que reservarlo para la pelea final contra Diosito. ¿O acaso no recuerdan cómo en la primera temporada Pastor casualmente encuentra un bombero que se desmaya al lado de él y poniéndose su traje escapa sin problemas de la cárcel? Simple. Necesitaban que Pastor saliera de aquel lugar y lo mejor que se le ocurre es esta suerte más 10 que tiene el personaje. Y esto en definitiva arruinó todo el final de la temporada. ¿Por qué? Simple. Tenías que cerrarme el arco de Pastor. Tenías que cerrar bien con este personaje. Realmente demostrar su desarrollo. Tenías que darle una resolución a su conflicto, más que asesinar a Lunati y escapar de Diosito y de la cárcel. Pero no es un caso solamente de la primera temporada. Si hacemos memoria, vemos cómo los Borges están a punto de caer en la segunda temporada y al igual que tantas otras veces, no hay manera de que ganen este conflicto. Ah, pero de la nada, un personaje que se veía mejor acomodado con el sapo decide traicionarlo y contarles de un túnel secreto que convenientemente lleva directo al sapo. En los capítulos previos intentaron contar cómo Morcilla quería poder y bla bla bla, pero realmente se siente forzado. No es como si pudiese llevar esa ambición a cabo luego de la muerte del sapo, pero sin embargo ahí está, traicionando porque sí, porque le conviene al guión. Para muchos esto no va a ser justamente una conveniencia de guión. Seguro objetarían que todo el tiempo Morcilla estuvo ambicionando la caída del sapo y puedo entenderlo. Puedo entender el cambio de bando de este personaje, pero darle la solución en bandeja a último momento en medio del conflicto a los Borges. Ah, no señor, eso sí que se siente horriblemente construido. Más allá de que la idea suene un poquito rebuscada pero pasable, presentarla a último segundo es torpe. Es casi por intentar sorprender a un espectador que ya sabe evidentemente cómo va a acabar este grupito. Tenías que dejarle al espectador claro de estas estructuras de antemano, presentarlas en un capítulo antes, no a último momento, porque así realmente se siente como un Deus Ex Machina. Pero ok, si esto acabara acá, bueno, lo podríamos dejar pasar. Pero lamentablemente, desde una casualidad increíble, el Doc pasa cerca de San Onofre la misma noche del enfrentamiento y de la misma forma logra colarse en la ambulancia en la que estaba Diosito. Y no solo, luego de que recibió dos balazos, luego de que Pastor lo arcó, este personaje demuestra tener la mejor resistencia del mundo, o casualidad, es revivido por el doctor a último momento. Y tal como lo dijo un suscriptor en este canal, a este recurso no lo deberíamos llamar Deus Ex Machina, más bien Diosito Ex Machina. Porque es uno de los personajes que más de una vez el autor ha decidido dejarlo con vida, más por un fandom fuera de la serie que por una cuestión de verdaderamente querer contar una historia. Y solo para mencionarlo, ya vimos en la tercera temporada, Bruni, teniendo la victoria, pierde por... bueno, ya saben. Diosito, ¿recibió un balazo ante todo este conflicto? No, lo enterraron bajo tierra. X, creo que quedó claro con lo antes mencionado. No los voy a tratar como idiotas, entienden por qué esto está cargado de conveniencias de guión. Simplemente para coronar a personajes, rompiendo tanto el sentido de la historia y arruinando la coherencia, elementos básicos para cualquier buen final, como ya lo vengo diciendo. Nuevamente, Pastor está en la misma cárcel de máxima seguridad con una bandita ya formada. El mundo es muy chico, dicen, y está lleno de casualidades. Los guionistas de esta obra son una cantidad absurda, y esto podría ser una de las razones de por qué a veces se siente una desconexión entre capítulo y capítulo, ya que la división de trabajo para los guiones es demasiada. Si uno busca los nombres de cada uno, muy poco se va a enterar del verdadero guionista, ya que en cada uno hicieron distintas aportaciones. En la tercera se le da crédito principal a un tal Nicolás Marina, pero realmente marca también que solo trabajó en los diálogos. Pero ok, por meter un nombre al asador, en una entrevista que vi, si recuerdo voy a dejar el link en la descripción, le preguntan. ¿Cuáles fueron los principales desafíos narrativos en la construcción de esta precuela? A lo que él responde, no repetirse, sorprender, contar una historia que se justificara por sí sola y no por el mero afán de estirar un éxito. Bueno, hay que avisarle que está haciendo todo lo contrario, que realmente su trabajo se siente con cada temporada más estirado y forzado, más allá de que está haciendo algo medianamente entretenido. Y para cerrar voy a hacer una comparación e incluso les voy a dejar este fragmento de otra entrevista de otra serie. El problema es cuando estirás, el problema es cuando agarrás una serie en la serie de chicle porque para ganar billete y no sos leal con lo que querés decir, no sos cronista de tu tiempo, las cosas que le pasan a toda la persona. Totalmente, nosotros somos muy fieles a la historia, a lo que la historia va pidiendo. Entonces, viste, es como que no tomamos determinaciones como pensando desde el negocio o con algún tipo de miserabilidad. No, de hecho no tiene un canal de aire que ponga... Al final, el marginal es lo que el público demanda, y creo que según los comentarios de muchos pibes y pibas o gente que apenas sigue las series, es querer ver más de esto, sentir que las posibilidades son infinitas, por más que les narren una y otra vez situaciones forzadas y clichés. Vamos a ser claros, es el mismo público que tuvo The Walking Dead hace unos años que pedían más y más, y seguían mirando la serie pese a la pérdida de calidad de la misma. Entiendo que esta sea una de las primeras obras que engancha a tanta gente en mucho tiempo, que mantiene frente a la pantalla a muchas personas interesadas, sin necesidad de ser una telenovela. Hoy, el marginal es una gallina de huevos de oro. Podrían extenderse una enormidad, haciendo uso de recursos pobres como el mencionado Deus Ex Machina, o estiramientos de trama. Y eso, seguirá generando una serie que no puede tener un final digno, y a la vez, un claro ejemplo de cómo no hacer un buen final. ¿Quieren un buen final? Un Gallo para Esculapio tiene dos excelentes finales, tanto en su primera temporada como la segunda. Su tratamiento de personajes es casi excelente, y ahí realmente no tienen miedo de dejar a su suerte a los personajes, con tal de que todo tenga sentido. Para muestra, miren la primera temporada, no tiene desperdicio. Pero espero hacerles otro video a esta serie y al excelente director Bruno Stagnaro, que ya se manejó inclusive con un guión bastante bueno, digno del neorrealismo italiano, que es Ocupas. Pero bueno, más allá de eso, espero que la verdad no les moleste que critique esto del marginal, pero tirarles rosas y rosas constantemente no es lo que va al canal. Más bien es si es posible analizar sus mayores errores como sus mayores virtudes, pero no hay mucho que analizar de sus virtudes porque no es algo que no se consiga día a día tanto en Hollywood como incluso en obras nacionales, que hay otras series que hacen mucho más que el marginal. Pero bueno, esperemos que la concepción de querer volver a contar algo de valor resurja en esta próxima temporada y logremos tener algo mucho más digno. Bueno, hablar de este tema por mi parte también fue explotar un poco la gallina de huevos de oro. Pero más allá de eso, observé en la encuesta y bueno, quieren más del marginal. El próximo posiblemente tenga que ver con el marginal, pero nos vamos a remontar a 2002 con Tumberos y cómo su antecesor se maneja frente a su sucesor. Y quizás luego de esto haga una segunda encuesta para las próximas series de las que hablar y dedicarle videos. Solamente de eso, que tengan buenos días. Nos vemos. Chau. Pásenla bien.